Show en la casa No va a ser ni un espectáculo en la casa Está prohibido en el nombre de Jesús Está prohibido hacerle cualquier cosa ahí Pedir ayuda a ustedes, esto no es un demonio, está prohibido Está prohibido hacerle daño al niño Está prohibido, todo está prohibido ¿Qué demonios? En el nombre de Jesucristo, ¿qué demonios? ¿Está claro ese demonio? ¿Demonios? Vamos a ver este caso Ahora mismo, vamos a colocar este caso en este momento En el nombre de Jesús, vamos a colocar ahora al tribunal Lo que antes del tribunal estamos ahora Esto es un juicio ¿Ok? Bueno, este es un juicio Bien, le diga usted a la regla de este juicio Este es un juicio totalmente Imparcial ¿Ok? Aquí el favoritismo, nada ¿Ok? Aquí el único que hacemos es todo lo que diga a la palabra de Dios Lo que está escrito ¿Ok? Tienes tu derecho legal También debes decir tus derechos Tus razones, tus argumentos ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer tu juicio ¿Ok? Y también te recuerdo que yo Únicamente yo soy totalmente imparcial Yo no tengo Yo, yo únicamente Y no tengo nada personal contra ustedes Nada personal contra ustedes Yo únicamente hago lo que diga a la palabra de Dios ¿Ok? Es el fundamento ¿Ok? Esto es un juicio totalmente legal ¿Ok? Estamos ante el Dios Ahora estamos ante el juez de Jesucristo Estamos ante su presencia ¿Ok? Bien En alto rango ¿Eres tú el más alto rango? Está bien esta mujer El que está Haciendo todo el ataque A esta familia Tú eres el mayor alto rango Todo Todo el hombre fuerte De estar De atribuyendo por familia Esta mujer Bien Recuerdo que no puedes mentir aquí Está prohibido mentir ¿Ok? ¿Está claro eso? Bien Te hago una preguntita ¿Tienes tu derecho legal De estar haciendo lo que estás haciendo? Bien ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu argumento? Espresalo Te escuchamos Tienes permiso para hablar ¿Cuál es tu argumento? El nombre de Jesús Espresalo Este es un juicio Y te damos derecho A que tú también te hagas otro argumento Bien ¿Qué significa eso? ¿Que no tienes argumento? ¿No tienes derecho legal? No tienes derecho legal Ok Muy bien Tú lo has dicho No tienes derecho legal Por lo tanto Te voy a decir El veredicto El veredicto es Esta mujer inocente No culpable Por lo tanto Todo lo que tú has colocado A esta mujer A sus hijos A su esposo En esa casa Todo Debe ser quitado En el nombre de Jesús ¿Está claro? Todo removido El cáncer El tumor Que ha colocado en ella En el niño En todo Todo remuevelo Y apúrate En el nombre de Jesucristo Esto quítalo Arregla todas las cosas ahí En el nombre de Jesús Remueve ese cáncer Tumor Quítalo La sangre de Jesús es suficiente Los pecados de Jesucristo Fueron quitados ya Por eso la sangre de Jesucristo La de Ramón En la cruz de Calvario Es suficiente La maldición de la muerte Tenía Los pecados de antepasados Estas maldiciones Fueron quitadas Porque Jesús hizo maldición En la cruz de Calvario Tú lo sabes muy bien Todos los pactos Que habían hecho Contra esta mujer O antepasados O familia Entonces esos pactos Fueron también cancelados Lo único pacto Que vale en esta mujer Porque es hija de Dios Ahora Es el pacto De sangre de Jesús En la cruz de Calvario Y el pacto de sangre de Jesús Es de bendición Y de liberación ¿Ok? Y toda esa brujería Que le habían hecho De esta mujer Totalmente queda inservible Anuladas En el nombre de Jesús Así que Rápido Apúrate Alto, arranco Apúrate Arregla Arregla Tumores Quita todo eso ahí En el nombre de Jesús Todo Y todo el mundo Que van saliendo ahí Va profundo Del abismo ¿Ok? Y son atados Encadenados Allá en el nombre de Jesús Y si van Toda enfermedad Se van todos De esta mujer Y ya son encadenados En jaulas allá Y con candados Y con enllavado Y nunca salen del abismo En el nombre de Jesucristo Alto, arranco Rápido Encarga de todo Ahí Tú eres Tú eres responsable Si hay algo que has escondido Por ahí Estamos dañados ¿Está claro eso? Bien Arregla todo ahí La sangre de Jesús Clama justicia Es la sangre de Jesucristo Que lo exclama justicia Hermano ¿En qué parte Tiene ella el cáncer El tumor ¿En qué parte? El hígado El hígado Ok Toma lo remueva Está todo arrancado Desarraigado Desarraigado Y desterrado No cae una raíz Demoníaca De enfermedad En el nombre de Jesús El hígado todo remuevelo ¿ya acabaste? ok, ya casi ya casi ¿lo estás haciendo? ¿no? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué sigues pecando? al exohecer la orden ahora estás pecando ¿por qué no? habla ¿eres tú un demonio? ¿eres el demonio más alto Rangway? ¿es el demonio más alto? ¿es el demonio más alto? ¿es el demonio más alto Rangway? ¿cómo se llama? habla nombre de Jesús dame su nombre es en el nombre de Jesucristo que vas a responder ¿ok? no mi nombre es en el nombre de Jesús ¿ok? ¿cómo se va a ser alto Rangway? se llama ese demonio más alto, no escucho hermano, hermano usted puede repetir por favor, que es que dijo muerte ok, muerte ok, ok, muerte por tu botón, like tu demonio, ok, el nombre de Jesús, muerte el nombre de Jesús, sal de esa oscuridad muerte te puedo traer rodiente entró mi Dios en este momento, que muerte bien ya estás en muerte lo sustenta muerte, vas a hablar, ok, muerte, ok lo sustenta dentro de mi Dios, que dice la verdad que eres el demonio, muerte muerte, tú eres el demonio, el más alto rango, ahí eres tú lo sustenta dentro de mi Dios, que dice la verdad ok, muerte, bien, muerte muerte, tú eres un demonio alto rango, muerte estás en autoridad y muerte y tú sabes lo que es autoridad, ok porque nadie que está en autoridad va a desconocer lo que es autoridad ok, bien muerte tú tienes, tú tienes derecho legal, está en esta mujer muerte o tienes ok tú lo has dicho, muerte, ok muerte yo sé que ustedes son malos, muerte de hecho tú matas a mucha gente pero también sé que ustedes tienen dignidad y sabemos que ustedes son guerreros los guerreros saben cuando han ganado o perdido una batalla entonces tú sabes bien que has perdido la batalla lo sabes y sabes ahora que eres un presionado de guerra que tienes que vercita ahora que te da aquí yo ¿entiendes eso o no? muerte quiero informar su muerte ¿estás culpable de lo que está malo a la actitud de esta mujer? habla porque lo has hecho muerte porque lo has hecho muerte crucides habla y alza la voz quiero escuchar el esposo puede alzar la voz por favor repite por favor brujería ¿cómo? brujería ok, brujería alguien pagó hizo una brujería ¿no? o brujo, ¿no? wow yo no sé qué es más malo ¿tú o la persona esa? hermano hermano usted me repite siempre lo que diga ella, por favor sí, ella dice ella ¿más malo es ella? ¿demonio? sí pues sí ¿ella es bruja, demonio? sí ¿y le envió a esta mujer el cáncer y también el hijo? nos va a matar nos va a matar hermano, háganme por favor, mi hermano repíteme siempre lo que digan ahí, por favor nos va a matar ok ok ven, demonio o sea, la bruja esa ¿y por qué la bruja le mandó a hacer hizo eso? la odia la odia a ella y a él porque él los odia bien esa bruja está viva, ¿correcto? sí ya ok bien bien mira lo que tú vas a hacer, demonio ahora ahora nos encargamos de esa bruja, ¿ok? bien ahora quítale todo lo que está colocando a esta mujer, ¿ok? quítale todo ¿está claro? en el nombre de Jesús quítale todo ahora nos encargamos de esa bruja esa bruja se la va a pagar ahora ok quítale, arreglamos lo que es lo que ha colocado el cáncer, tu boca ha colocado ahí, también el hijo, que es todo bien quizá que estaremos que están ahí, ¿ok? el nombre de Jesús, ¿está claro eso? ven, púrate de muerte apúrate que todo sabe para lo mismo, ¿ok? arregla todo limpia todo, ¿ok? no tiene ningún ningún vestido de esta mujer de enfermedad en el nombre de Jesús gente mala que hay gente crece una muerte, un cáncer a otra persona es porque bien mala ¿quiere que se muera? hagamos por favor, pastor, hermano siempre, 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 siempre repítame algo que yo casi no escucho, hermano por favor si, si dice que quiere que se muera que se muera, ¿quién? se tienen que morir, dice ah, se me, no, ya se me morí ok, hazle el trabajo tuyo hazle el trabajo de mi se van a morir se van a morir se van a morir no los puedo quitar no los puedo quitar quítalos no puedo no puedo ¿por qué no puedes? ellas lo hacen siempre ellas lo hacen siempre no quita lo que está ahí quita lo que está ahí en el nombre de Jesús todo remuévelo en el nombre de Jesús todo remuévelo ahora esa bruja esa bruja la voy a mandar a llamar ahora ahora lo encargamos a esa bruja pero ahora lo encarga de esto ahora está cumpliendo esta mujer en el nombre de Jesús todo remuévelo esa orden que hizo la bruja la cancelo en el nombre de Jesús ese conjuro que hizo ahí queda cancelado en el nombre de Jesús ¿ok? se remueve ese tumor ese cáncer se remueve totalmente en el nombre de Jesús dice que sí pero el niño no quiere matar a mi hijo también al niño esa orden fue quitada ya sabe que fue quitada demonio tú estás para hacer orden en mí demonio ¿no entiendes? está en un muñeco ok ese muñeco el nombre de Jesucristo voy lo tomo le quito las agujas todo lo destruyo mando fuego al cielo y todo lo consumo con fuego en el nombre de Jesús desapareció ese muñeco ¿ok? está en un altar está en un altar está en un altar con vela está en un altar con vela ok bien el nombre de Jesucristo mando fuego al cielo y quemo todos esos altares todo lo destruyo todo lo consumo todos esos altares son consumidos todos todos consumidos en el nombre de Jesús la vela todo muñeco todo se acabó está en el panteón está en el panteón con tierra con tierra y huesos todo eso queda anulado en el nombre de Jesús todo anulado yo lo odio yo lo odio yo lo odio es lo que dice ¿eres el demonio? sí ok yo lo odio haz tú el trabajo ahora me encargado una bruja esa obedece todo lo que estoy yo que es la orden ok ¿ya limpias a ella? no puedo no puedo ¿por qué no puedes? le tengo miedo a ella le tengo miedo a ella ¿a la bruja? sí no porque tú tú tienes miedo a la bruja si tú si la bruja es títere tuyo me va a destruir me va a destruir dice ¿la bruja? sí si tú eres un demonio pero es mala pero es mala pero es mala es muy mala ok pero tú eres un demonio me causa frío tú eres muerte ¿no? sí también sí también hermano hermano te puede alzar la voz o grite hermano porque no te hace un escuche hermano me estoy aquí me estoy aquí me forzó demasiado hermano y también estoy grabando y quiero que se haga todo grabado son muchos son muchos ¿quiénes son muchos? ¿los brujos? están en su cuerpo los demonios ok pero tú eres el demonio tú eres el de alto rango ahí dijiste ¿no? la muerte la muerte la muerte ella 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 no 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 que aparezca muerte ahí muerte muerte en el nombre de Jesús muerte aparece afuera muerte muerte te hablo en el nombre de Jesucristo muerte muerte estamos es un juicio muerto ok tanto el tribunal ahora ok muerte muerte tú eres tú eres el más alto rango ahí tengo una estaca tengo una estaca yo tengo una estaca ¿cómo así? una estaca para ella una estaca para ella se va a morir se va a morir ok te voy a explicar algo demonio tú puedes tener un madero una estaca lo que sea hay una estaca de un madero que destruye todo esto es todo eso es la cruz de Jesucristo en la cruz que destruye todas esas estacas todo lo destruyó ¿entiendes eso? así que esta estaca tuya no sirve para nada ya fue destruida ok quita el éxodo de esta mujer con la cual rápido y quita el éxodo de la enfermedad de toda esta mujer no muerte de Jesús pero apúrate 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 y tocas saliendo ahí si tiene para el abismo en el nombre de Jesús para el abismo el nombre de Jesucristo para el abismo si 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 ya se fueron unos ok saca todos ya se fueron todos con enfermedad y todo que no hay nada dañado ahí ok ya se van que no hay nada que no hay nada en esta mujer ok con la sangre del suelo que hizo una cruz de quemar el madero suficiente muerte pero ella no se va a quedar en paz no 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 tú 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 no no yo sé yo sé yo sé que va a seguir con un kilo o qué demonio muerte tu muerte tú muerto tú te va a muerte cuando te dio orden que te vaya muerto que muerte tú tú te va a bobo tú está tú gusta tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien muerto 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 ya saca ya el único demonio que quede eres tú solo ahí sí quedó esta mujer ya sana removido entonces el cáncer lo ha colocado ahí de raíz quedó todo arrancado ahí Falta del niño Ok, ahora saca el niño Remueve todo el niño En el nombre de Jesús De la cabeza todo, 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 todo remuevelo Ya Quedó totalmente sano el niño de la cabeza y toda parte Tumor y todo, removido todo Raíz y todo de inmunidad, todo de raíz, toda de enfermedad, todo ahí Dice que va Los estoy arrancando Gloria a Jesús Los sustentas ante todo mi Dios en el cual estamos ahora Que dice la verdad Que el niño de la gente es sano de ese tumor cáncer Que va a colocar en la cabeza, en tus partes ahí Que fue arrancado todo de raíz Que no queda ninguna raíz de muñeca y de enfermedad ahí Que no queda ningún huevecino, nada clavado ahí Lo está haciendo Ok, hazlo Acábalo todo En el nombre de Jesús Jesucristo todo Está hueco ya Está hueco ya Y todo sano que? Sano que? Que quedó todo sano, todo cicatrizado En el nombre de Jesús, ok? Se está haciéndolo Mh-hm 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 Chau Mh-hm Chau Chau Mh Estoy soplando para que se vaya Está soplando Para más profundo del abismo Se quema Ya está Totalmente sano el niño Estoy quemando Por eso apúrate ¿Quedó el niño sano? Porque el niño . ¿Quedó el niño pues esta Más gana todo su cabeza sanita todo sería no hacer más operaciones nunca más las operaciones nada lo está destapando lo dañaron mucho en el nombre de jesús todo la música todo acabó sano todo cicatrizado todo en el nombre de jesús todo todo sano piel sana músculos sanos tendones sanos todos sanos todo como piel de niño porque es un niño en el nombre de jesús todo se arregla todo sano y